Vamos a arrancarlo con altura Con altura Vivo rápido y no tengo cura Con altura Y dejo de un pala sepultura Con altura Olí su perfume Lipson grande Dima volumen Y la dole Tu rosa no sube Se ve como es Vivo en su nube Vivo en su nube La vieron llegando a ver Vento en un nube Ahora los videos están en Youtube Pongo rosas sobre el panamera Pongo palmas sobre la guantanamera Llevo camarones la guantera Vengo pa' mi gente Y lo hago a mi manera Flores azules y tilates Y si es mentira que no es mate Flores azules y tilates Y si es mentira que no es mate Con altura Con altura Esto es pa' que quede lo que yo hago dura Con altura Demasias noches de travesura Con altura Vivo rápido y no tengo cura Con altura Y dejo de un pala sepultura Con altura Esto es pa' que quede lo que yo hago dura Con altura Demasias noches de travesura Vivo rápido y no tengo cura Y de joven pa' la sepultura Acá en la altura están fuertes los vientos Ponte el cinturón y coge asiento A tu vez vaya a la vez por dentro El dinero nunca pierde tiempo Contra la pared Tú no si le tuve que comprar un trago Porque la tenías con cero Y desde acá qué rico se ve No sé de qué hay pero rompe el bajo otra vez Florea su ley y quila Y se me tira que me mate Florea su ley y quila Y se me tira que me mate Coaltura Coaltura Esto es pa' que quede lo que yo hago dura Coaltura Demasias noches de travesura Coaltura Vivo rápido y no tengo cura Coaltura Y de joven pa' la sepultura Coaltura Esto es pa' que quede lo que yo hago dura Coaltura Demasias noches de travesura Coaltura Vivo rápido y no tengo cura Coaltura Y de joven pa' la se apurtura La Rosalía Vamos Pa' que quede Pa' que quede Pa' que quede Porque ya que dura Pa' que quede Pa' que quede Pa' que quede Porque ya que dura Pa' que quede